La poca producción de maíz durante la primera siembra del año ha generado que este grano incremente su precio en los mercados y esto afecta a quienes elaboran tortillas. Ahorita está a 21, estaba a 17, estuvo a 13, después llegó a 15, después a 16. Pero mientras el maíz se incrementa, las ventas reducen y esto es algo que está afectando la economía de las tortilleras, ya que no pueden tomar acciones como reducirlas de tamaño debido a que afectará aún más el movimiento comercial. Bueno, en otras partes sí, están más pequeñas, pero nosotros igual no podemos de las más pequeñas. Y entonces pues ahí es donde está la ventaja, ¿verdad? Uno paga la ayudanta y paga molinos, la compra la carne y todo eso. Le afecta bastante a no vender mucho. Sumado a eso, también el alto precio del cilindro de gas licuado es algo que las ha llevado a utilizar leña para la elaboración de las tortillas. El gas no abunda. Dos días me dura un tambo de gas y comprando el gas diario no se puede. Y con una carretona de leña con 10 dólares yo trabajo cinco días. Las tortilleras esperan que el maíz no siga incrementando, ya que no descartan que de ser así pueda existir un incremento en el precio de estas o reducir su tamaño para que las ventas les siga dejando ganancias. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Melisa Ramírez.